Nuestras mascotas son parte de nuestras familias. Cada noche llamamos Emily y Rue dentro para comer. Mi gato Rue duerme en mi cama con me cada noche. Esta es Pippin. Dorme en la cama. Esta es Pudge. Le gusta Marietas. Cada día salimos al establo. Lejeamos los caballos y les cepillamos. Nosotros les cepillamos en agua caliente con verbum. Cuidamos las ardillas de los caballos. Música Ponemos ropa especial en los caballos. Pasamos una hora cada día limpiendo el compartimiento del caballo. Ponemos vitaminas especiales para el relaje diario. Y el pie y coentores saludables. Nosotros les alimentamos. Muchas meriendas sabrosas. Es gustar manzanos. Y guineos y menentos. Adiós. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!